Hola Glovers, pese a que no es fijo en las alineaciones del Everton, Ener Valencia recibe elogios de la prensa inglesa. El portal Liverpool Echo destacó las actuaciones del delantero ecuatoriano en el 2017. La publicación describa a Valencia como un suplente de lujo que siempre cambia el partido a favor de su equipo cuando ingresa a la cancha y que aprovecha los pocos minutos que juega. Pese a que solo ha anotado tres goles oficiales con el Everton, los Toffees marcan un gol cada 15 minutos cuando el delantero de la selección ecuatoriana está en la cancha. El pase de Valencia aún pertenece al West Ham, rival del Everton este sábado, y el ecuatoriano no podrá actuar por una cláusula en el contrato que no le permite jugar contra el dueño de sus derechos deportivos. El Liverpool Echo además dio a conocer que el Everton debe pagar aproximadamente 12 millones de libras si quiere hacer uso de la opción de compra por el atacante. ¿Crees que Valencia debe continuar en el Everton la próxima temporada?